toda gasa es un objetivo militar para israel incluso las guarderías y las salas de ciudades intensivos son ahora es necesario demandanza muerte y destrucción el hospital el chifa en gasa está completamente rodeado la ocupación israelí destruye todo lo que salva las vidas de los enfermos y heridos de anterior en instalaciones de agua suministro de oxígeno y ambulancias y salas de ciudades intensivos en las que murieron varios pacientes y los médicos esperan que otros pacientes curran la misma suerte y no hay solución a la situación ni siquiera la muerte fue suficiente para salvar a los médicos pacientes y desplazados del hospital de la tragedia que estaban beneficiando la ocupación israelí también atacó los refrigeradores para alimentar cadáveres dejándolos fuera de servicio y decenas de cadáveres están amontonados en los patios del complejo ante los ojos de todos en el hospital sin que nadie puede recuperar los ni enterarlos durante los continuos disparos de las fuerzas de ocupación todas estas imbastantes y cenas ni siquiera fueron el clímax de la tragedia los bebés a quienes las autoridades sanitarias han advertido del resigio de la falta de combustible pongan peligroso sus vidas la muerte se los está cobrando una a uno después de que se la agotaron las incubadoras como si todas los crímenes cometidos por la ocupación israelí contra gasa no fueran suficientes su agresión continúa se extiende a cisjordania con más asecientos y arrestos lo que el ministro de asuntos exteriores palestino consideró intenciones de netanyahu detestruir la franja de gasa y desmantelar las ciudades de cisjordania está todo para eliminar cualquier posibilidad de implantar la solución de dos estados y lograr la paz